es la que hay gente como están espero que estén bien yo soy ya el y bueno estamos aquí con este vídeo el cual muchos de ustedes estaban esperando ya leyeron lo que es el título y si gente todo lo que viene en el nuevo pase de batalla vikandy report ok así que les voy a mostrar todas esas skins que van a venir en el pase de batalla todas las skins que van a venir en el update 21.1 aquí en este canal de ya el gaming así que esto se merece un buen like y se merece que si no te has suscrito a este canal que te suscribas y me ayude a poder llegar a esos mil suscriptores antes que termine el año que hay como una meta del canal tenemos esa o que llegar a 2000 antes que termine el año que ya sé que nada gente gracias a todo por el apoyo vamos con el vídeo a mostrarle el pase de batalla vikandy report vamos ya bueno lo que todos están esperando gente el pase de batalla muchos comentarios los vídeos que he soltado en esta semana y en la semana pasada sobre vikandy bro el pase de batalla que ha pasado que ha salido pues bueno no había salido nada hasta hoy gente ya salió lo que es toda la skin de vikandy report aquí estamos les voy a mostrar todo esto para que vean con nombre y todo el pase de batalla se llama vikandy report voy a mostrarle dos emblemas snow build outfit es no slick outfit y corón lace y usa hunter jacket así que vamos a mostrarle todo esto aquí pueden ver lo que son las emblemas y el pase de batalla de vikandy aquí pueden ver este conjunto que éste se llama es no veo outfit este que está aquí ok aquí le voy a mostrar este otro outfit que éste se llama es no slick outfit este que está aquí y este otro outfit que éste me gustó muchísimo en especial esto este jacket que está aquí se puede decir que es una especie de jacket ok me encantó muchísimo y esto se llama el corón lace que me imagino que el corón lace es este que está aquí si no me equivoco y este se llama pulsa hunter jacket ok este que está aquí así que deben saber los comentarios opinan sobre estas estos outfit que ven aquí esto van a estar en lo que es el pase de batalla vikandy report continuamos con más sobre lo que va a salir en el pase de batalla tenemos aquí cosi winter outfit que es este que está aquí lo pueden ver y tenemos aquí hairstyle 37 38 y 39 con una cara femenina dice female face 21 y dos caras de hombre 15 y 16 ok aquí podemos ver esos peinados y eso van a venir nuevo esta cara me gustó muchísimo esta cara que está aquí me gustó ok déjenme saber los comentarios que les parece todo esto gente también tenemos aquí styling santa una helmet un casco level 3 tenemos aquí rustic red vest level 3 tenemos un casco y un chaleco level 3 aquí podemos verlo y tenemos aquí la flurry una m4 16 y tenemos aquí santa es ley una m2 49 y una sks la m2 49 la estoy utilizando muchísimo en estos últimos meses aquí pues podemos ver lo que le estoy diciendo ese casco nivel presente me encantó muchísimo y lo que es el chaleco también ya que no tengo skin de chaleco pero ese casco se ve muy muy loco ok este casco se ve muy bien aquí pueden ver lo que es la m2 49 la m4 y la sks gente ok déjenme saber los comentarios que piensa de todo esto su opinión es muy importante ya que lo leo a todo me gusta ver sus opiniones leerlos y bueno gente hasta aquí llegó el pase de batalla hasta ese casco y ese chaleco que le mostré y ahora viene lo que es la colaboración con line friends esto pues yo a ustedes le hablé de esto en unos vídeos atrás en este vídeo de aquí pues le hablé de lo que podría ser el pase de batalla no porque se había filtrado esa skin pues bueno ya están aquí lo que es una colaboración con un juego que se llama line friends creo que es un estilo de barrio ya no lo he jugado nunca pero bueno aquí pues les voy a mostrar lo que es el brown outfit trae casco para caída emote spray emblema y un sartén les voy a mostrar también el que se llama con y pero primero vamos con el brown ok veanlo aquí ahí está gente si ya pensaba que no habíamos salvado de los colores pues no aquí volvieron de nuevo lo que son esos colores aunque no son tan fuertes como otros que hemos visto pero si aquí están los colores ya notables vean ese casco nivel 3 que loco se ve ahí está es para caída también es para caída me gustó muchísimo ahí está este es el brown vamos a ver ahora el coni que trae un outfit casco emote y un spray vamos a verlo básicamente es lo mismo pero el color rosado veanlo aquí vamos ahora con choco que trae un outfit backpack emote y spray que es este que está aquí ok este gorrito me gustó muchísimo y este monte quisiera verlo a ver cómo es y por último tenemos aquí a salir outfit el cual trae un outfit un backpack emote y spray y es este que está aquí gente veanlo parece a esa colaboración que hubo con un convidad pero no es de line friends ahí están ahora pasamos con más skin que tienen que ver con vikendi se llama vikendi es no sport set outfit trae un casco nivel 1 un backpack nivel 1 una s 6 86 maybe dice aquí que puede ser que esté en lo que es el pase de batalla ok que es esto que está aquí no está confirmado pero dice que puede que esto esté en lo que es el pase de batalla en mi opinión pienso que puede ser que sí porque si nos dejamos llevar por lo que venía en el pase de batalla que es esto y esto que está aquí es como que muy poco para lo que es el pase de batalla así que pues puede ser que si dice aquí maybe part of survival past so entiendo que sí que puede ser de pase de batalla ahí le muestro una vez más a mí me encantó este outfit por completo me gustó muchísimo déjame saber ustedes si les gustó o no y para los que tienen prime gaming de amazon y reciben ese loot mensual pues tal parece que el mes de diciembre pues se acabaron las cajitas de gcoin se acabaron todo eso y como pasó en el primer mes de este año que nos dieron una skin esta vez tal parece ser que para el mes de diciembre también van a dar una skin y es esta que está aquí en el mes de enero dieron este outfit que ustedes ven aquí ahí lo pueden ver un poquito mejor y ahora para este mes de diciembre entiendo yo que van a dar este otro outfit que ustedes ven aquí me gustó muchísimo este outfit y ustedes saben que en todos los pasos de batalla sale una skin de una alma en el cual viene con 1100 g coin pues esta vez es una p 90 la cual esto tienen que estarla tanto gente porque esto este paquete de la p 90 de la skin de la p 90 junto con los 1100 g coin cuesta 990 ok y si usted no está atento va a comprar lo que son los 1000 g coin para el pase de batalla y va a perderle esto ok o sea por lo mismo que te cuesta los médicos en que vas a comprar el 999 por lo mismo vas a comprar esto ok entonces usted va a comprar este paquete y con los 1100 g coin que le da este paquete va a comprar lo que es el pase de batalla de forma que te va a dar esta skin prácticamente gratuita ok porque va a hacer lo mismo va a comprar el pase de batalla pero cuando salga eso pues yo le voy a explicar para que no se pierda si si ya lo ha hecho pues sabe de lo que le estoy hablando pero si no puede ser que se te pierda conozco gente que lo saben y aún así se lo olvida ok así que nada cuando salga todo esto de pase de batalla y la skin y demás yo le voy a hacer un videito explicando cómo hacerlo ok es muy sencillo y pues bueno seguimos aquí con lo que es los humos de color gente de esto se ha estado hablando desde que empezó el año se ha estado hablando de estos humos aquí lo pueden ver gente estos humos de colores van a salir en lo que son el contra van create va a salir de color orange purple y azure que es este que está aquí este el color azure así que ya saben vamos a tener humos de colores pero en el contra van create ok así que nada voy a mostrarle más skin de más almas gift rapper ok rapiada con un papel como de navidad aquí les voy a mostrar lo que es una péril una cal 98 y una mini 14 ok vean lo aquí ahí está con un tema de navideño y está que ven aquí que una dp una k2 y una mp5 ésta se llaman snow flake ok está que ven aquí ahí están déjenme saber en los comentarios que les parece esta skin de estas armas y tenemos esta otra que se llama pastel power lo cual es una micro usis una mutante tres escopetas y una tomicón ok vamos a verla aquí esta serie de skin ha estado saliendo por todo el año con diferentes colores la tomigo me llamó un poquito la atención y pues bueno tenemos que lo que es el paracaídas de ranking si son 21 tenemos especial delivery para su tenemos aquí es ley right es no mobile tenemos kit de original is back una teacher tenemos es no es like back pack level 2 tenemos flaner back pack level 3 tenemos gingerbread charm tenemos no estar charm y flaker makeup ahí les voy a mostrar lo que son los paracaídas de ranking si son 21 lo que es el regreso de la moto nieve y tenemos estos dos back pack estos dos mochilas y por último gente tenemos aquí seis spray nuevos que tienen que ver con lo que es weekend y tenemos tres bailes nuevos tenemos emblema nueva donde va el nombre y un nuevo custom lo vigente ok le voy a mostrar aquí lo que son los nuevos spray veanlo aquí se ve muy bien estos spray me gustaron muchísimo porque no sé que tienen pero me gustan bastante ahora esto que está aquí de rip no sé si signifique algo de rip no entiende por qué porque como que no cae en todo este tema de weekend y demás estos son los nuevos bailes obviamente cuando estén pues yo se los voy a mostrar lo que es mi disco el cual los invito a todo a que se unan por allá en la descripción del vídeo está el link de mi disco el paso información también por allá y tan pronto vea estos nuevos bailes pues les voy a pasar por allá como es que son ok y pues bueno aquí tenemos los nuevos emblemas veanlo aquí y pues una nueva lo vigente vean este lo vi como se ve siempre con este tema oscuro no es el lobby se llama dissolate warehouse ok un warehouse un almacén abandonado prácticamente en el cual pues también se va a poder customizar poner las armas me imagino que por aquí y el auto me imagino que por aquí así que nada gente esto es todo lo que va a salir en lo que es el pase de batalla y todas las skins que van a estar saliendo en este nuevo update 21.1 de pop y déjame saber los comentarios que les pareció toda esta de skin gente ya vikendy está por salir el 6 de diciembre así que ya esto está a la vuelta de la esquina déjame saber los comentarios qué opinas sobre toda esta de skin gente déjame saber los comentarios tu opinión sobre todo esto deja tu lado y compártelo con tus amigos compártelo en todos esos grupos si no estás suscrito a mi canal de youtube ya es gaming te invito a que te suscribas gracias a todos por el apoyo gente y nos vemos en el próximo vídeo vamos allá